En el Libro de Romanos, el capítulo 15, versículo 4, dice así. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? ¿Para qué se ha escrito la historia de la Biblia? ¿Para qué están escritos? ¿Para qué? Para nuestra enseñanza. A fin que por la consolación, a fin que por la paciencia y la consolación de las escrituras que tengamos, que tengamos, esperanza. Entonces, en esta tarde quiero mostrar el ejemplo de personajes que como leí, hay momentos en la vida que enfrentan situaciones difíciles. ¿De intensa qué? Desilusión y desaliento. Por ejemplo, un personaje en la Biblia, ¿no es cierto? ¿Quién fue? Judas. Después de que traicionó a Jesús y vio que Jesús no se iba a salvar, se arrepintió. ¿Y qué hizo? Fue con los sacerdotes, he entregado sangre inocente. ¿Y qué dijeron ellos? Le hubieras pensado antes. ¿Y qué hizo Judas? En su desesperación, en su angustia, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se ahorcó. Otro personaje en la Biblia, ¿verdad? Cuando Jezabel lo quería matar, huyendo de ese tremendo peligro, dice que la Biblia en Primer Reyes, que deseando qué cosa? Morirse, ¿no es cierto? Dijo, quítame la vida. Otro personaje en la Biblia, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Jonás? Cuando no sucedió lo que le había predicho, dice, te ruego que me quites la vida. Y lo curioso de este caso fue que Dios le preguntó a Jonás, ¿qué le preguntó? ¿Qué le preguntó? ¿Tienes caso de? Enojarte. Entonces, curiosamente en la Biblia, cuando alguien entra en un estado así de tristeza, de desaliento, pasa por un proceso previo. ¿Jonás qué le pasó primero? Se enojó. ¿Y luego qué? ¿Se enojó qué? Con ganas de morirse. Cuando Penina veía que el cana le daba demostración de cariño a Ana porque la amaba, se casó por amor. Penina se enojaba. ¿Y qué decía Penina? Dice en primer Samuel. ¿Qué decía? Su rival, ¿qué hacía? La provocaba. La molestaba. La irritaba. Para que Ana se enojara. Y después de un gran enojo, ¿qué viene? Una gran tristeza. Dice el versículo 7 de Samuel. Y así la irritaba. Iba a ser una mala madre. Por eso Dios te cerró la matriz. Y después de un gran enojo, ¿qué venía? ¿Qué venía? ¿Una qué? Gran tristeza. Que hasta el hambre se le quitaba. Por esa razón, muchas veces en la vida, uno enfrenta circunstancias muy complicadas, muy difíciles. Y la señora Juárez en un pensamiento maravilloso dice así, ¿verdad? Nuestra vida debe estar de tal modo oculta en Cristo, en Dios, que cuando hagamos frente a amargos discursos, palabras burlonas de las personas, miradas perversas, no permitiremos que nuestros sentimientos se agiten contra nuestros adversarios. ¿Por qué razón? Si nos sentiremos simpatía por ellos, porque esas personas no saben nada del precioso Salvador a quien pretenden conocer. Pretenden conocer a Dios, pero en su actitud hacia tu vida o en tu persona, se burlan de ti, te miran perversamente, te dicen amargos discursos. Debo recordar, dice la señora Juárez, que esas personas están al servicio del más acérrimo en el Nivel de Jesucristo. Y que al paso que todo el cielo está abierto a los hijos e hijas de Dios, ellos no tienen ese privilegio. Sin embargo, debemos de recordar que como representante de Cristo, estamos en medio de lobos, pero tienes alguien que puede ayudarte en cualquier circunstancia en la vida que te enfrentes. Si te acercas a Jesús, no seré de verdad por esos lobos, si te mantienes cerca de Él. Por eso, la fuerza de carácter consiste en la fuerza de voluntad y el dominio propio. Muchos jóvenes consideran equivocadamente que la pasión fuerte y sin control como fuerza de carácter, pero la verdad es que el que es dominado por sus pasiones, es un hombre como débil. Por eso nuestro Señor Jesucristo hizo frente a insultos, a burlas, con un silencio sin quejas. Todos los crueles vituperios de la turba asesina que disfrutaban viéndolo sufrir, no pudieron provocar en Él una mirada o palabra de resentimiento o impaciencia. Era la majestad del cielo y en su puro pecho de amor, no había lugar para el espíritu de venganza, sino de compasión y de amor. Por eso dicen romanos, las cosas que escribieron antes, ¿para qué se escribieron? ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? Para nuestra enseñanza. Y esta mujer, como estos personajes, en esa circunstancia, con un hombre que tampoco la entendía en su dolor como mujer estéril, que le decía, mujer, no es para tanto que llores, yo soy mejor que diez hijos. Esta mujer, en su desesperación, dice la Biblia que fue al templo. Por ello, cuando, como médico, ve a una persona con tristeza, con desaliento, con desánimo, usualmente, en la vida hay elementos que son ineludibles, que no puedes tú evitarlos. Todos en la vida enfrentamos desilusiones. Muchas veces en la vida nos frustramos porque no salen los planes como hemos estado viéndolo por tanto tiempo. En la vida perdemos muchas cosas. Son cosas como inevitables. Yo, por ejemplo, a mis hijos no puedo evitar que se desilusionen la vida, que fracasen, que cometan errores, que se frustren por algo, que pierdan algo. Son cosas como normales. Y cuando una persona enfrenta esas circunstancias, ¿cuál es la reacción natural de un ser humano? ¿Qué hizo Ana cuando Penina la provocaba? Cuando la insultaba. ¿Qué hacía Ana? ¿Qué hacía Ana? ¿Qué hacía? Número uno, ¿qué hacía? Primero, ¿qué hacía? Se enojaba, dice la Biblia, ¿no es cierto? Se enojaba. Y después de enojarse se hace una pregunta que nunca tiene respuesta. ¿Qué pregunta te haces cuando algo no te sale bien? Cuando te frustras, cuando te desilusionas por algo. ¿Qué pregunta te haces? ¿Por qué? Si soy buena gente. ¿Por qué me enfermé? ¿Soy vegetariano? ¿Hago ejercicio? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mis padres? ¿Por qué mi esposa? O sea, ¿por qué? Y entro en un proceso de tratar de responder a esa pregunta, ¿por qué? Y como no encuentro la respuesta, ¿cómo me pongo? ¿Cómo me pongo? Pues me enojo más. Y cuando en tu mente multiplicas el enojo por el porqué, ¿cuál crees que es el resultado? ¿Qué hacía Ana después de enojarse? ¿Qué hacía? Lloraba y hasta el hambre se le quitaba. ¿Por qué estaba en un estado como? Depresivo. ¿Por qué Dios? Si yo soy una buena mujer, hasta mi nombre significa que soy afable, amable. Soy una buena cristiana. ¿Por qué Dios no me concede tener un hijo? ¿Por qué mi esposo no me entiende? ¿Por qué esta mujer me está fastidiando la vida? ¿Por qué? Y en ese proceso entra un elemento como de tristeza, de depresión. Por eso nosotros como seres humanos, ante situaciones de la vida, tenemos que aprender a qué cosa. ¿A qué cosa? ¿A manejar qué cosa? El enojo. ¿Por qué es bueno o es malo el enojo? Dice en la Biblia, en Efesios, ¿qué dice? Enojaos, ¿pero qué? Porque el enojo no es pecado, es algo normal en la vida. ¿Jesucristo no se enojó una vez? ¿No se molestó viendo una injusticia en el templo? ¿No se enojó? Claro que se enojó. Lo que pasa es que Jesucristo sabía que cuando uno se enoja, el cuerpo libera ciertos elementos químicos, que son hormonas, que te dan potencia física. La tiroides produce la tiroxina, te da fuerza muscular, te agiliza el pensamiento. Las adrenales producen la aldosterona, hace que no orines para que sudes el calor que vas a generar en el esfuerzo que vas a hacer. Generas el cortisol, te mueve el combustible de reserva que tienes. Genera adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca. Generas insulina, aumenta el flujo de glucosa a las células. Te pone en estado como para la acción de Jesucristo. Entre ese momento de malestar y la descarga hormonal, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? ¿Se quedó ahí pasivo viendo eso? ¿Qué hizo? Una acción que, vigorosa. Por eso, el pecado es cuando no reconoces que estás enojado. Ese es el pecado. O cuando te duermes con tu enojo, eso es el pecado. Porque en nuestro cuerpo, el 20% del peso corporal lo compone un tejido que se llama la fascia. Es un tejido, una membrana que rodea tus músculos, tu estómago, tu cuerpo. Y en la fascia del cuerpo, es el archivo de las emociones. Emociones no procesadas, ahí se archivan y luego se somatizan en diferentes patologías en los seres humanos. Por eso, el pecado es cuando tú tienes una reacción hormonal natural, pero no lo reconoces. Y al no reconocerlo, esos químicos quedan en tu sistema y luego tienes una contractura muscular, una fibromialgia, una atracción muscular sobre tus columnas vertebrales. Yo tengo pacientes, hasta se desfractura las vértebras de tanta tensión muscular que acumula, del malestar que tiene. Por eso, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Reconocer. No es pecado. Y ¿sabes qué? Ahorita vengo, no me siento bien. ¿Y luego qué tengo que hacer? Pues desahogar ese calor físico en algo vigoroso. Una paciente me contó, ante esa situación fue al patio de su casa, había una silla que ya estaba rota y la agarró y la acabó de romper. No agarró una silla buena, sino algo que ya estaba dañado. ¿Liberó qué? Su, su carga hormonal, o sea, quemó el calor. ¿Y ya que hiciste eso, qué tienes que hacer? Después Jesucristo sacó ese látigo, ¿no es cierto? Hizo una acción vigorosa que dijo, esta casa, ¿qué es? No es un mercado, ¿no es cierto? Habló. Porque si tú no hablas, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? Tu cuerpo. Tu cuerpo tiene un lenguaje, ¿sabes? El cuerpo dialoga, habla. Lo que tú no expresas con palabras, tu cuerpo lo expresa con síntomas y signos. Por eso uno de médico lo que uno es, interpreta el lenguaje del cuerpo, es lo que uno hace como médico, interpreta el lenguaje. ¿Sabe? Señor, señora, su cuerpo me dice esto para que yo se lo exprese. Entonces tengo que escribir, tengo que hablar, porque si no lo expresas con palabras, y te duermes con ese pensamiento y esa tensión, vas a dormir traccionado. Entonces es una calidad de sueño. Pero en otras circunstancias, ¿uno qué pasa? Cuando yo no me enojo, cuando lidio con personas que no alcanzaron la madurez emocional a la edad que corresponde, trabajan como los, como son los niños, como son los niños, sienten y luego qué, hacen y luego piensan. Ay, perdóname, se me pasó, pero ya está qué, golpeado, bien dado, no es cierto. Por más que te arrepientas, el daño ahí está. Yo tengo que ser consciente. Diariamente lidio con personas que no lograron la madurez como emocional. Y dice en Lucas, padre, perdónalos, porque por su inmadurez, ¿qué pasó? No saben lo que hacen, porque no saben cómo, no saben qué. Pensan. ¿Eso quién hace? El adulto. Entonces esta mujer, Ana, ante esa circunstancia, aprendió a ver qué cosa, esa emoción. ¿Y qué hizo después esta mujer? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Dice, se levantó. No dice la levantaron. Fue, no dice la llevaron. ¿A dónde fue? A un lugar para liberar su tensión mental. ¿Y qué hizo en el templo? ¿Qué hizo en el templo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Lo que hace una persona cuando tiene mucho dolor, mucho sufrimiento y tiene la... Yo tengo un paciente que era alcohólico y dejó de tomar alcohol. Pero dice, pero sigo yendo a la cantina. ¿Y qué va a hacer a la cantina? Le pregunto. Bueno, voy a la cantina, me compro un agua mineral y le cuento a mi cantina mis problemas que tengo. Si le digo a mi mujer, me regaña. Y el psicólogo cobra 500 pesos la hora. Por eso voy a la cantina, o sea. Es el hablar, el desahogarse con alguien que no te va a criticar, regañar, censurar, aconsejar. ¿Sólo te va a qué? ¿Sólo te va a qué? Escuchar. 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 Que entiende tu dolor, que entiende tu sufrimiento, porque ya pasó por algo que... Parecido. Yo me acuerdo cuando estudié la carrera aquí de medicina, tuve un maestro, el doctor Mendoza. Un psiquiatra. En nuestra clase de psiquiatría. Y en la primera clase de psiquiatría, él nos dijo un pensamiento que siempre lo he conservado. Dice él, para ser un buen psiquiatra no hay que estar loco, pero si lo estás, te ayuda un poco. O sea, si tú has estado medio mal, si has estado en un estado depresivo, un estado de ansiedad, de angustia, o has pasado por fracasos, situaciones difíciles, tú puedes entender a alguien que esté pasando por esa situación. Por eso San Pablo en 2 Corintios capítulo 1 dice, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, un Dios de misericordia, un Dios de toda consolación. El cual, dice San Pablo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿para qué? Para capacitarnos, para poder consolar también nosotros a otras personas que estén pasando por una situación por la que yo pasé. O sea, yo pasé por esa situación y en ese sufrimiento que tuvo, que tuve, el consuelo, ¿quién me lo dio? ¿Quién me lo dio? Dios. Él consoló mi corazón. Y así como Él me consoló y me revitalizó, así Dios te puede consolar a ti. Por eso dice ahí, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que Dios nos consoló previamente. O sea, que cuando tú estás sufriendo, cuando tienes una situación difícil en la vida, cuando no sabes qué hacer, y ese proceso de sufrimiento, buscas el consuelo en Dios, no en las drogas, evadiéndote de la realidad, no en el casino, no en el internet, no te evades, sino buscas el consuelo de Dios, eso te capacita, te hace eficiente para que cuando lidies con otra persona que pase por lo mismo, lo consueles con el consuelo que Dios te da. Porque la manera como abundan en nosotros las primeras de Cristo, así también abunda, ¿qué? Nuestro consuelo. Si somos afligidos, es para nuestro bienestar. Por eso, por eso, esta mujer, ¿a dónde fue? Al templo. ¿Y qué hizo? ¿Se qué? Se desahogó. Habló. Aunque el hinole entendió, pero logró liberar su tensión. Y por lo tanto, al desahogarse, ¿qué pasó con Ana? ¿Qué hizo? ¿A dónde regresó? ¿A dónde regresó? ¿A la casa de su madre? ¿A dónde se fue? A su hogar. ¿Y en su hogar quién vivía? ¿Quién vivía? ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? Su marido. Insensible. ¿Quién más? Penina. Pero dice la Biblia que volvió con otra actitud. Porque dice, ya no estuvo más triste. No porque cambió su marido. No cambió Penina. ¿Quién cambió? ¿Quién cambió? Ella. Cambió su actitud. Cambió su forma de reaccionar ante una provocación de dos personas que no habían calzado a madurar. Por eso, el dominio propio es la más grande evidencia de nobleza de un cristiano. ¿Qué cosa? El dominio propio. Deberíamos imitar el ejemplo de Jesucristo. Pues cuando lo maldecían, no respondía con maldiciones, sino que se gobernaba aquel que juzga justamente. Es mi deseo que en medio de tu situación que vivas, te acerques a quién, a quién? Al gran consolador, que quién es? Jesucristo. Que Dios nos bendiga.